Caravanas y Campers patrocina esta sección. Caravanas y Campers Continuamos aquí en Viva la Gente y vuelve nuestra sección de la semana, nuestra sección con Gemma Morcillo de Viajes en Familia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. La verdad es que tengo que decir una cosa y tengo que desde aquí pedir perdón porque la semana pasada os hablé de viajar en grupo, de cómo fue nuestra experiencia con dos familias y tal. Y se me olvidó decírselo a las familias en cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, les empezaron a llegar mensajes de amigos, familia, vecinos. ¿Qué nos hemos visto? Que nos hemos visto al nene, qué monos y qué experiencia y tal. Y me escribieron, ¿pero qué está pasando? ¿Cuándo? Y no nos avisas. Y entonces, claro, les tuve que pasar el link y tal. Y digo, no pasa nada. El martes que viene os aviso y os pido desde aquí perdón en directo. Bueno, porque volvemos a hablar de Nottingham. Claro, porque es que vamos a seguir hablando. Exacto. Que nos quedamos ahí a la mitad. De hecho, nos quedamos en un momento de tensión. En la anécdota que me preguntabas del alojamiento. En un momento emocionante. Nosotros estuvimos en un alojamiento para 12 personas con 6 habitaciones, una casita preciosa. La verdad es que con más habitaciones incluso de las que necesitábamos. Porque logísticamente y económicamente era la mejor opción al ir tantos que coger cada uno una casa. Estaba muy céntrica, limpia, con salón, dos baños y tal. Nosotros muy contentos. Vimos al llegar que había una puerta, eso sí, al final del pasillo. Una puerta que no sabíamos muy bien a qué pertenecía. La abrimos y vimos que era como una salida de emergencia, una escalera de emergencia. La cerramos y sí que por las noches solíamos dejar un carro o una maleta o algo apoyada. Pues por si a los peques de repente se les ocurría abrir... Ya vamos a desvelar. Estamos viendo, estamos viendo. Abrir la puerta. Bueno, pues ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que en el alojamiento ponía que había lavadora y secadora. Fuimos a buscarla porque no estaba y al abrir la puerta encontramos esto. ¡Tachán! ¡Tachán sorpresa! ¿Qué diréis? ¿Pero esto qué era? ¿El exorcismo de tal? ¿O expediente no sé qué? ¿O la bruja de Blair? Pues no sé, algo así. El estado era bastante regulero. Ya te digo, era como una escalera de emergencia. Estaban las paredes súper desconchadas, con un montón de humedad. Yo no seguí bajando. Dejé mi móvil y dije, yo no bajo. Bajaron estos amigos, bajaron y tal. Y vieron que al final había como una especie de galería hasta con un cuchillo, un... Una trituradora. Hubieron valientes. Sí. Tengo que decir, en nuestra defensa, porque la gente me decía, ¿qué hicisteis? ¿Salisteis corriendo? No, no salimos corriendo porque dedujimos y pensamos que la explicación era que al lado de nuestro edificio donde estaba la casa había un restaurante asiático y que esa galería con el cuchillo sería alguna de sus cocinas o alguna de sus salas que estaba comunicado en la parte de abajo. Que es verdad que aquí no es muy común, pero a lo mejor en otros países sí, no sé. Entonces, claro, pues es cierto que justo al bajar en la puerta que vemos enfrente, al abrirla, sí que estaba la lavadora y la secadora. Que obviamente no llegamos a poner nunca porque, claro, una cosa es decir, bueno, esto será normal en este país y otra cosa es arriesgarte la vida. Bueno, en contraste es una explicación lógica a lo que pasó. Sí, ese fue nuestro argumento que quisimos creer porque tampoco nos podíamos ir de repente los 12 de la casa. Pero me interesa porque yo creo que luego siempre en los grupos sabemos que muchas veces siempre eres el más tardón y si no es que eres tú o cosas así. ¿Hubieron? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué reacciones hubieron? Pues mira, nuestro amigo Edu fue de los más valientes y Alana, que son los que se ven en el vídeo abriendo la puerta y encontrando la lavadora y la secadora. Ellos fueron los más valientes del grupo. Bueno, Érico también es bastante valiente, de hecho pasó poco de la situación. Nuestro amigo Albert es el que baja con el chándal gris un poco tal, en un momento dado se escapa corriendo, vuelve a subir para arriba porque no le hace mucha gracia. Elena también pasó de asomarse. Bueno, cada uno reaccionó a su manera, pero todos decidimos que no nos daba mucho miedo, que podíamos sobrevivir el resto de días en el alojamiento. También tengo que decirte, que esto nos lo he contado en Instagram, que en la casa había luces con sensor en la parte del pasillo. Entonces, durante las mañanas de trajín, de duchas, cambios, desayuno y tal, pues todo el rato iban encendiéndose y apagándose. Pero por la noche, cuando los peques ya los acostábamos después de cenar y nosotros nos quedábamos los seis adultos en el salón, pues viendo una peli o jugando a algo, las luces se encendían del pasillo. Bueno, habéis sido una casa con misterio entonces, ¿no? Sí, esto va a ser un X milenio más que viva la gente, porque las luces se encendían y yo ahí sí que me he cagado un poco. Tengo que decir, no sé si puede decir esa palabra así en la tele, pero es que estamos en familia. Me hacía un poco de susto, porque claro, a mí que venga una persona que pueda subir, pero que vengan cosas que no puedes ver, pues a mí eso me daba rollete. Que nuestro amigo Edu decía, no, es porque estamos aquí gesticulando y entonces detecta el sensor, la explicación y tal. Pero luego su hija, una de las peques que iba en el grupo, que tiene dos añitos, todo el rato le dio por decir que en la casa había una bruja. Y decíamos, pero vamos a ver la niña esta. En la casa hay una bruja, pero estábamos por ahí de excursión y decía, es que en la casa de Carla, decía además, porque era como que sentía que habíamos alquilado. Yo que sé, que iban con nosotros y decían la casa de Carla, yo decía, la casa de Carla de Elche, no, aquí que pase lo que sea, pero en el Chami dejadme. Decían, en la casa de Carla hay una bruja en el pasillo y todos, ya estamos con la bruja. Pero bueno, anecdotillas, lo que pase en Nottingham se queda en Nottingham. Igualmente yo te digo que si tuviera que repetir alojamiento o si un grupo quiere ir a Nottingham y quiere que le pase el link, yo lo recomendaría porque la valoración fue muy buena. Mira, mejor que haya una bruja, claro, que no que esté sucio el baño, oye yo, eso ya es cuestión de prioridades. Era una experiencia inmersiva, yo creo que un desplazamiento, un viaje con escape room, algo así, maravilloso. Yo prefiero que haya alguien que vea una bruja en el pasillo que esté en la ducha sucia. Efectivamente. Así que cada uno, el caso. Que volamos a Nottingham, al aeropuerto de East Midlands, os voy a hablar un poco del viaje porque de verdad que es un destino bastante económico y tiene muchas cosas que ver, ofrece muchas posibilidades. Volamos desde aquí, desde el aeropuerto de Alicante, es vuelo directo y además los vuelos están bastante bien de precio, incluso para ser las fechas que eran, que era plena noche vieja, plena Navidad, había desde 19.99. Este vídeo que está poniendo ahora Antonio es el house tour de la casa, que realmente oye, no me digas. Además cada habitación separada con su escritorio, su cama, su armario. Y las habitaciones tenían números, como si fuera... Sí, sí, pensamos que... no me ves miedo, ¿eh? Pensamos que era como un... lo habían hecho como un poco piso de estudiantes en un origen. Porque tenía cada habitación su escritorio, como su horario y tal. No para que estén marcadas por otro tipo de razones, no. Bueno, vamos a cambiar de tema. No es Navidad. Nottingham merece mucho la pena. El aeropuerto es el de East Midlands, había vuelos desde 19.99, vuelo directo, genial. Después desde el aeropuerto llegas a Nottingham en un autobús que está pasando constantemente desde la terminal al centro. Y tarda creo que son 45 minutos, que eso está genial porque no tienes que gastar en taxi, Uber, etc. Te lleva directo. El alojamiento ya lo habéis visto. El primer día, como llegamos a mediodía, fuimos a comer a uno de los pubs de la ciudad. Hicimos la compra, dejamos las maletas y nos fuimos al mercado navideño de Nottingham, que de verdad que para mí no tiene nada que envidiar a otros mercados de otras ciudades. ¡Ay, qué tobogán más chulo! Sí, mucho más famosas o conocidas por sus mercadillos navideños. Es verdad que no son kilómetros de mercadillo, que es pequeñito, pero tiene su pista de hielo, su noria, sus puestecitos de comida. Está genial porque tiene este tobogán que has visto que los peques decían que era el de Peppa Pig, porque en los capítulos de Peppa Pig, que es muy inglesa, Peppa Pig es los dibujos más ingleses que te puedes echar a la cara, tenían este tobogán y entonces subes ahí con tu alfombrita y te tiras. Además, pues eso, tiene varias atracciones para los peques, varios puestos de comida, el tema de la pista de hielo, está muy chulo para dar un paseo por allí y le da mucho encanto a la ciudad. Después, el siguiente día, el 30, porque llegamos el 29, lo dedicamos a hacer una escapada a Londres, pero eso si te parece lo contamos en el próximo programa, porque fue una escapada de un día y así os puedo detallar cosas que hacer en un día a Londres. Sí, me parece maravilloso. Si hay gente que va un fin de semana muy corto o está en otra ciudad inglesa y quiere hacer una excursión y le puede venir muy bien, hoy nos centramos en Nottingham y los días 30 y 31 los dedicamos a descubrir la ciudad que tiene mucho encanto relacionado con todas las historias, las leyendas de Robin Hood, que lo habéis visto ahí en la estatua, el castillo de Robin Hood, las cuevas, esto es algo que me parece una de las cosas más curiosas y más chulas e interesantes de la ciudad, no sé si lo sabías. Debajo de lo que es la propia ciudad de Nottingham hay una red de cuevas que se llama City of Caves, porque en realidad era una ciudad que se construyó hace miles de años y la gente vivía allí, o sea, se construyó, la gente tenía sus casas, nosotros hicimos una excursión a las cuevas, el último día contratamos el tour y pudimos bajar allí con las linternas y tal. La gente vivía allí, incluso era más económico alquilar una cueva o comprar, no sé exactamente cómo era el intercambio, que una vivienda en la superficie. ¿Está vivían abajo? Sí, vivía abajo y abajo había esta capilla, había incluso cárcel, que es donde se supone que estuvo el forajido Robin Hood, entonces toda la ciudad, en toda la parte subterránea hay como otra ciudad subterránea. Y todo eso se puede visitar. Se puede visitar, se puede visitar una parte de las cuevas, pues supongo que la que mejor conservada está o la más cuidada y tal, entonces tú bajas y te van explicando eso si el tour es en inglés, entonces bueno, quien no controle mucho inglés puede buscar un poco antes la información o a posteriori. Y también nos resultó muy curioso que nos explicaron en ese tour que gracias a tener esta ciudad subterránea, City of Caves, ahí estamos con los peques visitando las escaleras, las cuevas y tal, durante la Segunda Guerra Mundial Nottingham fue una de las ciudades con menos víctimas respecto a otras ciudades inglesas porque la gente las utilizó como refugio al tener toda esta estructura subterránea y oye, está muy guay. Y a ellos pues el hecho de bajar a una cueva, de hasta mesas porque ya te digo, al ser una ciudad pues abría sus propias escuelitas y los peques estuvieron ahí un rato, muy interesante. Debería estar por lo menos un audio guía tal en español para enterarte más porque aunque controlemos un poquito de inglés pues no es lo mismo, además hacen sus bromas y tal la guía que tú te quedas con cara de que no lo pillo y me encantaría. Pero bueno, está muy chulo, estuvimos paseando por la ciudad, fuimos al castillo, en Nottingham también está el path más antiguo de Inglaterra, The Old Trip Jerusalem, que fuimos a tomar hasta una cervecita. Esto tengo que decirte que los ingleses son como muy dados en todas las ciudades o pueblos a tener algo que es lo más. Yo creo que esto es un reclamo de marketing que se estudia en primero de marketing en Inglaterra, no lo tengo muy claro. Pero tú vas a un pueblo pequeño y tiene el reloj con la aguja larga más larga de Inglaterra o el campanario con la flecha más girada a la izquierda de Inglaterra. No sé, cosas así que hay veces que dices, uy, pero bueno, llama la atención. Bueno, claro, porque al final es una forma también de que te quedes ahí con ese puntito. Pues allí tienen el path más antiguo de Inglaterra, nosotros habíamos estado, este es la vez anterior que habíamos viajado a Nottingham, no habíamos entrado, lo habíamos visto por fuera, habíamos hecho fotos y tal, pero esta vez nos dimos cuenta que la parte de atrás tenía como una terracita techada y había espacio para los carros, para que los peques estuvieran allí y jugaran un ratito. Y sí que nos pedimos una cervecita, pues eso, por el hecho de decir, estamos tomándonos una cerveza en el path más antiguo del país. Tengo que decirte que la cerveza estaba tirando a caliente, que esa fama que tienen los ingleses de cerveza caliente no nos ha pasado en otro restaurante o en otro path, pero ahí se vino a cumplir. Es que era el más antiguo. Claro. Entonces al final yo creo que también puede ser la tradición. Claro, de hecho es algo que en pelis y tal, los americanos, los estadounidenses, hacen como mucha referencia al tema de la cerveza caliente inglesa, no lo notamos, pero ahí en ese path sí, así que si vais... Por ahí está el supergrupo, ¿no? ¿Qué te parece? Eso fue un vídeo que hicimos, un reel que hicimos, que era como, no sé qué ponía, cuando planeas un viaje con tu familia, tranquilo, y entonces aparecían todos detrás de la cabina roja y se apuntan todos tus amigos, quedó muy chulo, la verdad es que lo subí el otro día. Luego otro sitio muy chulo al que fuimos a comer también es Canal House, que este sitio, fíjate, me lo recomendó una seguidora, una seguidora que se fue a Nottingham siguiendo nuestro viaje y descubrió sitios nuevos y me los recomendó ella. Y estábamos dentro del canal, o sea, el restaurante es muy chulo porque pasa el canal por el centro, hay hasta un puente peatonal, hay barcos dentro del restaurante, o sea, tú estás en las mesas y está ahí el canal, chulísimo, y comimos allí, pedimos unas pizzas, unas hamburguesas y comimos muy bien. Por fuera es súper bonito, a los peques, vamos, les encanto. La verdad es que para, ya te digo, todo el tema de comidas, pubs y todo, tanto a nivel de espacio como a nivel de experiencia, nos gustó todo mucho, ahí los peques jugando un poquito. Y bueno, pues eso, todo eso, yo tengo que confesarte que de todos los sitios que me has enseñado hasta ahora, Nottingham me ha dado muchas ganas. ¿Sí? Me lo voy a proponer como propósito de... Porque quieres ir a esa casa, ¿eh? Seguro que sí, yo creo que se me va a quedar grande, ¿eh? No creo que necesite tanto. No, no es cuestión de buscar a gente. Bueno, lo mismo me están viendo ahora y luego me escriben, oye, yo me apunto y yo me apunto. Amigos de Jessica, busca gente para hacer el escape room. Pues podemos vivir esa experiencia inmersiva que yo creo que es muy divertida, pero me han dado muchas ganas, o sea, a ver si este 2024 lo tacho. Pues mira, lo tienes todo, porque tienes vuelos económicos, tienes muchas cosas para hacer, nos vuelve a poner el vídeo Antonio, ahora se me ha metido a mí el miedo en el cuerpo. Eso es para, ahora ya es para mí, para decir, esta casa es la tuya. Esta casa es la tuya, pero tienes todo como muy cómodo y muy cercano para, si vas con niños, para visitar, para ver. Y aparte se ve muy bonito, o sea, se ve muy ciudad inglesa, ¿no? Pero al mismo tiempo también la parte de campo, del canal. Sí, toda la parte de las cuevas, luego tienes también muy cerquita, que nosotros no llegamos a ir. Pues porque aunque nos hizo bueno, al final la temperatura llovía y tal, el bosque de Sherwood también lo tienes muy cerca para visitar. Los peques vieron la peli de Robin Hood y se meten más en el papel todavía, o sea que... ¿Y qué nos recomiendas? Venga ya, yo voy a aprovecharte. ¿Vamos solamente en diciembre o hay otra temporada del año que dirigerás tú? Yo creo que podrás ir. A ver, nosotros hemos ido en diciembre casualmente las dos veces que hemos ido y el tema del mercadillo es muy bonito. Es muy bonito, pero también creo que es una ciudad que si vas en primadera o en verano, que quizá te pilla mejor tiempo, quizá porque sabes que en Inglaterra se puede llevar en cualquier momento. Pues también puedes disfrutar más de la parte esa natural, de ir al bosque, de hacer un picnic y tal, pues también es una buena opción. Si vas en otra época diferente a Navidad, pues me lo cuentas tú a mí. Venga, pues vamos a verlo, vamos a ver cómo lo hacemos. Gemma, muchísimas gracias. Estamos aquí esperando que nos cuentes más viajes que este año. La semana que viene a Londres. Queremos viajar mucho. Muy bien. Así que nosotros continuamos aquí en Viva la Gente, hacemos una breve pausa y volvemos. En Caravanas y Campers tu idea la convertimos en realidad. Confort, diseño y seguridad. Descubre infinidad de nuevos lugares. Comparte momentos cerca de los tuyos y lejos del estrés. Además, en Caravanas y Campers tenemos todo tipo de accesorios y complementos para tu vehículo. Caravanas y Campers, tu libertad en movimiento. Música Música Música